La venta de alimentos será buena, pero durante un mes por lo menos, esta comida no llegará a la boca de todos. Cerca de un millón y medio de musulmanes en todo el mundo iniciaron el ramadán, un periodo en el que se abstienen de comer, beber y tener relaciones sexuales durante el día. Con la puesta del sol, la cena es el único momento para consumir las necesarias calorías. Para los vendedores de alimentos, este periodo ofrece una oportunidad a aumentar sus ganancias, ya que las familias se reúnen para romper con el ayuno en la noche y la demanda de comida aumenta. Aquí, en Gaza, donde el desempleo es del 40%, el encarecimiento en los precios es un castigo para los pobres. No todos pueden comprar, porque cada año los precios suben. La vida es muy difícil y no hay trabajo para la gente. Aunque Israel aflojó en junio su bloqueo de cuatro años a la franja de Gaza, más de un millón de personas todavía dependen de la ayuda externa, y no pueden acceder al festín propio de este feriado. Si hay días en que incluso los precios normales no son accesibles, imagínese cómo es cuando los precios se duplican. Y no solo los palestinos podrían enfrentarse a un par de semanas muy frugales. En Yemen, la subanual de los precios se agravó debido a la caída de la moneda local, el real, frente al dólar. Una tendencia que el gobierno no pudo revertir, pese a varias inyecciones de capital. Por la mañana el producto tiene un precio, por la noche tiene otro. Vemos un precio en la etiqueta del producto, pero cuando vamos a pagar, el cajero nos dice que el precio ha cambiado y nos hace pagar más. Sin embargo, los comerciantes minoristas están decididos en continuar con esta impopular media, y a quien años anteriores les dio resultados. Este año las ventas son demasiado bajas y los clientes se quejan de los precios altos, pero el año pasado el negocio fue bueno. Y con casi la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, la espera por un festín puede prolongarse hasta mucho después del ocaso.